Vamos a saludar y a darle la bienvenida a este hombre que está ligado, ella, desde la entraña al automovilismo. Estamos hablando de Luis Sánchez, que nos acompaña aquí en el piso de Informadísimas. Si digo Luis Sánchez, digo Vértigo Motosport, ¿no? Luis, bienvenido. Hola Luis, ¿cómo estás? Qué gusto, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Hola, mis compañeras, Andrea, Cecilia, ¿cómo están? Impecable. De los históricos, ¿no? De acá, de EcoTV. Se viene la semanita de balance, ¿no? Exactamente. Para todos. Exactamente. Bueno, y en tu metida específicamente, ¿qué balance haces, Luis? Intenso, movido y después de la pandemia cambió todo, ¿no? Para, en todos los órdenes, desde el país, para nosotros deportivamente, en el automovilismo. Así que ha sido muy importante y un año con muchísimo trabajo, porque hemos estado de la producción independiente durante la semana hasta las transmisiones vía streaming, los domingos de competencia con la categoría APAC para todo el país, para todo el mundo. Bien, ¿cómo se ha tenido que ir allornando también, verdad? Y esto nos ha cambiado a todo, indudablemente que el internet y el streaming fue una movida muy especial para todos los órdenes, para todos los deportes, para muchísimas actividades, que lo pueden ver en el teléfono, que lo pueden ver en el televisor, en la computadora, y le ha dado un toque diferente a toda la actividad. Nosotros ha sido muy positivo y el trabajo de un grupo mancomunado, porque fue una cooperativa con la gente de streaming Mar del Plata, nosotros acelerando a fondo, así pudimos brindarle a gran parte de la provincia, del país, y bueno, en cualquier lugar donde te sintonicen y pueden ver los espectáculos en forma directa. Claro, y ya se están, bueno, también conformando todo lo que serán los calendarios de competencia 2023, viene también un año cargadito. Y vos sabés que Tandil tiene una apuesta muy importante, el Bicentenario, y es uno de los epicentros de la categoría APAC, y ahora se está conversando, porque tenía fecha en el mes de mayo, a ver si se puede hacer en abril, justo cuando Tandil va a cumplir 200 años. El municipio también quería hacer un minicampeonato con los espectáculos en Tandil. Habida cuenta que este lugar es el hábitat de la categoría, el lugar más convocante, donde vienen más autos, más pilotos y más públicos, un promedio de 3.000 a 3.500 personas. Claro. Ahora, Luis, desde tu experiencia, ¿quién ha sido el piloto, la escudería? ¿Quién se ha destacado más en este año? Bueno, Diego Castañino volvió otra vez, séptimo halago, 7 campeonatos, casi 40 victorias, tiene un palmarés importantísimo, creo que es de los pocos pilotos en el interior que tiene semejante performance. Vos calculale que 39 victorias, exactamente, implica 4 campeonatos. Él se ha llevado la mayoría, aparte de los podios, de las polls, así que, bueno, ha tenido un año estupendo. Y la categoría en general ha sido muy buena, al igual que el turismo sport, una categoría que convoca 60 autos. Y Tandil, te digo algo, 172 pilotos corrieron este año. Impresionante, un trabajo que hizo Leo Moreno, tremendo, 172 autos. De ahí, vos fijate, mecánicos, colaboradores, peñas, un potencial enorme. Es una movida enorme. Tal cual. Luis, a ver, vamos a explorar otro aspecto, porque acá Luis nos contaba que está muy apasionado también, contando historias sobre, bueno, automovilismo, autos, específicamente en el cine. Contanos cómo es esa media vuelta, ese giro que estás dando ahí. Claro, estamos haciendo también, viajando en el tiempo, ¿no? Recordando épocas distantes y, yo le digo, el colectivo de la historia. Y, bueno, hay momentos hermosos. Todos los días por Radio Tandil estamos haciendo un micro con la historia del automovilismo. Y, justamente, estos días hemos tocado el cine, el automovilismo en el cine, que ha sido muy fructífero, con pilotos y grandes actores y actrices. Que tenían que utilizar... Y muchos de ellos que corrieron. Claro, tal cual. Vos fijate a Tapalito Ortega corriendo en el año 70 con Luis Di Palma y ganando. Debutó y ganó, ¿viste? Y les decía, les contaba... ¿Pero lo hizo para filmar una película o lo hizo porque quería? No, 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 le gustaba. Le gustaba la apuesta, se subió y ganó. Y, bueno, le encantó y quería seguir, pero, bueno, los compromisos muchas veces no eran de lo mejor, entonces tenía que abocarse a su trabajo específico. Pero yo les decía de las películas, desde Piloto de Prueba con Pairetti, año 68, y te decía, Gilda Loosec, Ricardo Bauleo. Creo que Rodolfo Kuhn era el director en ese momento. Claro, estaba también Graciela Borges con Juan Manuel Bordeaux en esa época. O sea, había muchas actrices y después teníamos Turismo de Carretera, donde actuó hasta Bordeaux, Pairetti también, Juan Manuel Fangio, ¿viste? Y estaban actrices como Dora Barrett, creo que era, y también Gilda Loosec, que también actuó, Eddie Pequenino. Bueno, había grandes figuras del cine, ¿no es cierto?, actuando junto al Turismo de Carretera. Estuvo Sandro también, filmando y participando, y bueno, Papo, que corrió muchos años también, ¿no? Papo Napolitano. O sea, el cine se involucró. Sí, ¿y cuántos secretos tendrás, Luis, que no podrás contar, no? Lindo, es hermoso. Es hermoso porque aparte uno ha estado cerca. Desde Picardías hasta... Y bueno, nos ha encantado, porque esto es una pasión, indudablemente. Y hemos estado a full con las categorías, con los pilotos, con la gente, y hemos tenido ese ida y vuelta que es muy lindo. Y recordarlo hoy, yo creo que después de lo que pasamos en el 2020, 2021, donde pudimos tratar de buscar historias, y además indagar con gente que tenía muchos archivos, entonces nosotros nos pudimos munir de eso y volcarlo a la gente. Así que fue muy positivo. Y hoy, bueno, se lo brindamos al público, porque aparte hay muchas cosas. Lo que hemos vivido en Tandil, desde que comenzó a correrse en el año 50, 34 carreras, cómo se elaboró ese circuito semipermanente que hoy es orgullo de los tandilenses, y gracias a eso ha potenciado el turismo en Tandil. Tal cual. Porque en el año 70, 71, que comenzó a elaborarse, fueron varios años y mucha gente de Tandil, hasta estuvo el ministro de Educación de la provincia involucrado en eso, que era el doctor Salini. O sea que fueron muchos dirigentes, muchos directivos, y gran cantidad de amantes del automovilismo que colaboró en ese desafío, en esos 15 kilómetros, digo yo, que se pudieron cerrar para tener un lugar emblemático, un espacio cautivante para el mundo. Seguro. Pensaba también, Luis, bueno, que cuando un tandilense tiene un logro deportivo, también es como que todos nos subimos a eso, pensando en Pernilla, bueno, que ha tenido un gran año, que también logró el Olimpia en su categoría. Digo, se vive, hay mucha gente hincha acá, Leonel. Seguro, seguro. Lo de Leo fue otro hecho importante de este año, ¿no? Porque pudo ser campeón del Super TC2000, estuvo peleando el turismo nacional y cerró el turismo de carretera con un triunfo en San Juan. Así que un año espectacular, ya cambió de equipo, cambió de marca, el año que viene estará con Ford. Así que la gente del óvalo, feliz con este desembarco de Leonel Pernilla, que ya ha corrido... ¿Se preveía este cambio de marca o no? Fue una sorpresa. Y sobre la marcha vinieron algunas operaciones, se pudo arreglar y pasó el equipo de Gurín Martínez competición en la ciudad de Paraná. Así que vamos a depender de un piloto con mucha experiencia, con muchos años en el turismo de carretera. Y creo que Leo ya está muy bien encaminado, muy afianzado y seguramente va a volver a pelear algunos de los campeonatos. Lo veo con ese hambre, con esa ansiedad de todo piloto. De una familia deportista que ya... No, lo traen en el ADN. Deportivamente los Pernilla lo hacen todo bien. Sí. ¿Nombrabas a Gurín Martínez más allá de tener equipo? ¿Corre todavía? No, corre en pick-up, en las TC pick-up. Porque está grande el Gurín. Está grandecito, pero se mantiene muy bien. Qué bárbaro, qué bueno. Los pilotos de hoy todos se cuidan físicamente y mentalmente. ¿Y cómo ves el semillero? A ver, hemos traído chicos acá que están corriendo en karting, 15 años salió campeón. ¿Cómo ves ese semillero? Linda pregunta, porque el semillero es fantástico. Tenemos chicos con un talento, una capacidad enorme, manejo, disposición, cuidado. Pero el problema es el aspecto económico. Claro, lógico. Ni es fácil correr en el karting hoy. No. Entonces, ir a correr una categoría nacional. Un chico va a la fórmula directamente. La fórmula, sí, lo puede, lo sobrelleva. Pero después vas a Almouras y ya se te complicó con los valores. Porque ya hay que hablar de millones de pesos para estar en una carrera. O sea que un campeonato te sale muchísimo. Y los esponsores están complicados. Exactamente. Y si querés pasar el turismo de carretera, tenés que poner durante 5, 6, 7 años. Entonces, no es fácil para ninguno. Te mandan acá un abrazo grande de parte de Juan Nocetti y familia. Te dice una gran persona. Otro mensaje, chicas. Un gran saludo a mi amigo Luisito Sánchez. Dice Jorge. Bueno, muchas gracias para todos. Para Juan, para Jorge. Directamente gente que uno lo conoce y hemos estado compartiendo lindos momentos. Qué bueno. ¿Dónde te vemos? ¿Te escuchamos, Luis? Seguimos como hace 36 años para 37. Los martes, 22 horas, igual que la repetición los jueves y los sábados. Como siempre en ECO TV. Y bueno, lo pueden sintonizar también nuestro programa en el canal de Vértigo Motor Sport en YouTube. Y redes sociales, además de nuestro portal, verticomotorsport.com. Por eso, muchísimo trabajo durante el verano. Como siempre, esto nos apasiona, nos gusta. Y tenemos que estar al servicio del automovilismo porque es lo que nos mantiene vivos. Luis, te queremos agradecer muchísimo por tu visita hoy en el piso de Informadísimas. Y también desearte que, por supuesto, cierres un 2022 con todo el éxito. Bueno, y inicies el mismo camino allí por 2023. Igualmente para ustedes, que el 2023 sea aventuroso, con muchas cosas lindas. Y bueno, como dijo un gran maestro, siempre informando más y mejor y con la verdad. Qué bueno. Muy bien, Luis. Gracias. Luis Orlando Sánchez, bueno, la cara del automovilismo en nuestra ciudad y en toda la zona. Y además responsable de Vértigo Motor Sport.